Muy buenas noches, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla, dándole las gracias al Señor por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma de análisis políticos y pedirle al Señor, hoy como cada día, que nos dé siempre su bendición a todos nosotros y que nos brinde, que nos brinde la salud, la salud que es lo primero, todo lo demás, señores, todo lo demás está de más. Señores, al parecer, el trabajo que realizamos día tras día, digo realizamos incluyéndote a ti, incluyéndote a ti que estás ahí desde tu casa, ahí desde tu trabajo, ahí desde los Estados Unidos, que estás ahí desde Europa, tú que me sigues desde hace un tiempo, has visto el trabajo que realizamos y eres parte de él también. A veces pensamos que el trabajo no es suficiente, pero es todo lo contrario, señores. Tenemos una ardua tarea. La ardua tarea que tenemos desde esta tribuna es defender nuestra patria y nuestra soberanía del atentado que cometen contra ella, lamentablemente, nuestros gobernantes. En especial ahora, en especial ahora, este gobierno izquierdista, este gobierno comunista, este gobierno alejado de los ideales patrios dominicanos, este gobierno alejado de los valores cristianos, totalmente alejado de los valores cristianos, tú podrás decirme, tú podrás decirme, pero, bueno, ¿qué hace que esté alejado de los valores cristianos? No todos somos cristianos, es verdad, tienes razón. Pero esto es un gobierno de espaldas totalmente a la constitución y tú votaste, ya sea a favor o en contra, pero usted votó para que aquí se cumpla y se haga cumplir la constitución de la República Dominicana. este presidente, que se llama presidente, pero no es más que una amenaza para este país, este hombre que ocupa el Palacio Nacional, que mal ocupa el Palacio Nacional, juró, juró, este verdugo, juró, se atrevió a jurar que iba a hacer cumplir la constitución. Y este hombre no ha hecho otra cosa más que pisotear, pisotear la constitución de la República Dominicana, pisotear los valores patrios de la República Dominicana. Este hombre no le importa nada que tenga que ver con la República Dominicana. Es tan grande el desdén es tan grande la malquerencia de este hombre y su grupo porque son una pandilla. Luis Sabinader es la cabecilla de esta pandilla que hay en contra de la República Dominicana. Las pandillas armadas con el presupuesto y el ejército dominicano es una pandilla que tiene Luis Sabinader en el país en contra de la República Dominicana. en contra del pobre dominicano, en contra de los valores, en contra de la bandera, en contra de la constitución. Luis Sabinader es el cabecilla de esta pandilla. Una pandilla encabezada lamentablemente por un hombre que te engañó, por un hombre que te mintió, por un hombre que dice una... bueno, le digo hombre porque nació varón. Nació varón. Pero una persona que de verdad no le tenga precio ni valor ni siquiera su palabra, ni siquiera su palabra, no puede llamarse hombre a sí mismo. No merece el respeto de sus iguales porque no somos iguales. No somos iguales. El Señor nos crió como iguales. El Señor nos trajo al mundo como hombres iguales ante la ley. Pero no lleva la misma dignidad Luis Sabinader que la que tenemos los verdaderos dominicanos. El que se levanta cada día. El que dice voy a pagar y paga. El que dice que va a mantener a sus hijos y lo mantiene. El que se levanta día a día por algo que lo mueve. su deseo de hacer crecer a su país y a su familia. El que mantiene el que le da peso a su palabra. No como este monigote que no le da peso a su palabra. Que yo no sé cómo es. Voy a tener que ir. Somos 7 mil suscriptores en este canal. Voy a tener que ir a donde cada uno de ustedes a su casa y quitarle la venda. Quitarle las vendas es. Voy a tener que ir a su casa. Despavílate Despavílate dominicano que te está engañando este hombre. Este hombre ha atentado contra la soberanía. Si alguien copien esto guárdenlo ahora mismo copien esto hagan un clip pero esto es lo que te voy a decir. Si todavía cabía duda si había un resquicio de duda si le estaban dando el beneficio de la duda a Luis Abinader ya no caben dudas. Luis Abinader eres un traidor a nuestra patria. Ya con lo que hizo Luis Abinader y su lacayo el canciller es para meterlo preso por traición. Es para meterlos preso por traición porque una cosa dicen ante los organismos internacionales y otra cosa vienen a decirte a ti a mentirte. Tú que eres un huevón tú que eres un pendejo tú que no vales nada para Luis Abinader porque te levantas cada día a pagar con tus impuestos a pagar tu dinero el salario que ese desgraciado el salario que se que maldita sea la hora que fue presidente del que él se beneficia que no tiene Luis Abinader está totalmente desvinculado con la República Dominicana ni sus familias ni sus empresas ni nada de él está aquí y tú como buen pendejo y yo también yo como el primer pendejo de este país soy un pendejo porque no lo ha agarrado no lo ha agarrado en su cara y le he dicho pero hijo de tu madre tú te estás volviendo loco Luis Abinader te estás volviendo loco a tentar contra la soberanía de la República Dominicana nosotros los pendejos favoritos de ellos los que nos dejamos manipular nos vamos a levantar y lamentablemente lamentablemente mire que aquí muchos de ustedes muchos de ustedes han dicho que es para la calle que hay que ir y yo me abstengo a veces de decir eso porque no quiero que de mí salga una frase una palabra que motive a alguien y pase algo pero ya no me voy a abstener ya no me voy a abstener los grupos nacionalistas este es un llamado a todos los grupos nacionalistas cuando digo a todos estoy hablando hasta los más conservadores desde los más conservadores hasta los más extremistas porque así como Luis Abinader ha llegado al extremo de querer vendernos de querer atentar contra nuestra soberanía tenemos que llevar la lucha al extremo totalmente al extremo que es lo que hay que hacer hay que desbaratar el palacio nacional contigo adentro Luis Abinader que es lo que hay que hacer es desobediencia civil a todo nivel que tenemos que llamar a todo nivel que ningún guardia venga a mí háblame mierda ningún policía venga a mí háblame mierda al que se me pare en el medio cuando diga que vayamos para allá cuando el pueblo vaya para allá quítense y apártense hijos de su madre coño porque es por el país que vamos a pelear y con todo el que esté en el medio y no importa que huyan la traición a la patria no importa donde estén y van a decir que es persecución política y si va a ser persecución política y a mí que me importa Luis Abinader lo que debería es tomar 24 horas ahora mismo y largarse de este país creo que le conviene porque ya estamos hartos estos malditos yo no sé cómo es que juegan con la paciencia de la gente y a mí que nadie me diga que fue una bola que tiraron para ver la reacción nadie va a jugar ni a relajar en reuniones multilaterales a nivel internacional nadie va a relajar con eso así que su señor yo a veces me aguanto porque quiero decir algunas que otras malas palabras pero por el respeto mira que yo respeto la orientación sexual de cada quien yo la respeto pero le iba a decir lo que se dice de esa gente las aves a ese que viene a engañar a la república dominicana haciendo sus acuerdos por allá para ayudar a su gente el que tiene un marido un marido de aquel país también y nos hemos quedado callados y nunca decimos nada aquí hay una gente que estaba involucrado con eso que tiene su marido que a mí no me importa que sea hombre o sea mujer a mí no me importa que es de Haití es de Haití por eso todo lo que ve él es por Haití y todo el mundo lo sabe en esa cancillería y peor aún jefe de su seguridad es el esposo de él jefe de su seguridad también que aquí se permiten muchas cosas este es uno de los países más libres del mundo te hemos permitido todas esas vagabunderías pero yo sé que tú eres un lacayo tú eres un lacayo también un viejo lacayo digo yo ojalá yo llegara viejo ojalá yo llegara viejo también un viejo lacayo que te llevas es de lo que te dice la ONU lo que te dicen los Estados Unidos de lo que te dice Canadá también hemos aceptado muchos atropellos contra la República Dominicana y al zángano oeste al títere a la amenaza Luis Sabinader ya el pueblo te ha aguantado mucha esta yo creo que no te la puedo esta esta no se te va a pasar esta no se te va a pasar y mira a ver lo que tú haces tienes que pronunciarte no me mandes a Homero que vamos a ver que fue lo que dijo ese charlatán relajando con la soberanía del pueblo dominicano hemos aguantado demasiado que tengan a estos pro haitianos porque usted puede ser pro haitiano usted puede ser pro haitiano pero ayude a Haití en Haití pero estos enemigos estos enemigos de la patria no descansan no descansan por eso yo llego tarde del trabajo llego casi a las 8 de la noche y tengo que venir aquí a trabajar también y es a lo que te estoy llamando porque anoche anoche hablamos de este tema pero fue la noticia por decirlo así secundaria ustedes estuvieron aquí conmigo estuvimos hablando del problema de los disturbios en Codebi en Codebi en Haití y como nota al final hablamos de esto pues hoy fue el boom hoy fue que salió en todas las noticias y todo el mundo se ha pronunciado y gracias a Dios todo el pueblo unido en esto es que no estás solo patriota dominicano no estás solo nacionalista no estás solo nacionalista no tengas miedo hermano hermano que me ves hermano dominicano no tengas miedo cuando tengas que decir a la franca que Luis Sabinader es un mentiroso es porque te ha mentido no tengas miedo de expresarte di lo que tienes que decir que nos están engañando todos a todos los niveles en todos los partidos pero este se ha se ha ido al límite este se ha ido al límite no tengas miedo que te acompañamos lo que tú quieras lo decimos aquí utiliza tú ya necesitamos este ejército yo te aseguro que si 7 mil personas que tenemos o por lo menos 75 que tenemos ahora activos si cada uno va a twitter a linkedin va a facebook va a whatsapp y lo dice esta vaina hay que pararla ya esta vaina hay que pararla ya los servicios de inteligencia de este país que te vigilan a ti que me vigilan a mi por eso yo digo la cosa mía la franca yo lo digo la franca porque yo sé que me vigilan porque lo que más eso me ayuda a mí a ser más transparente desde que tú digas cualquier cosa por el celular lo van a saber por eso yo lo digo por celular por youtube por donde sea tú puedes entrar a mi canal y pedir la transcripción de todos los videos y ahí va a estar todo lo que yo he dicho y eso lo sabe el gobierno díganlo no tengamos miedo no tengamos miedo si todavía hay alguno que tenía la duda de que Luisa Binader ha atentado contra la república dominicana pues déjame decirte que ya no cabe duda si nosotros si nosotros si nosotros permitimos si hubiésemos permitido nos hubiésemos quedado callado que yo creo que Canadá metió la pata si nos hubiésemos quedado callados la fusión se haría antes de diciembre una fusión total porque Canadá lo único que iba a decir pero ya que estamos ayudándolo aquí que vengan una convocatoria ahorita iban a aparecer todos los policías que toda la gente que eran policías que nos ayuden aquí una total intromisión un total porque es que ponemos palabras bonitas ponemos un atentado contra la soberanía intromisión del gobierno dominicano contra el gobierno de Haití intromisión de Canadá contra es jodiendo lo que están nos están jodiendo nos están fusionando nos están fusionando y a ti te están metiendo un enema por atrás y a mí también nos están jodiendo están haciendo que tu dinero no sirva para nada porque se utiliza para mantener a otro país tu dinero esto es una esto es una vaina que si no salimos si no salimos a las calles ya estoy viendo convocatorias estoy viendo convocatorias estoy viendo una convocatoria para el jueves y una convocatoria para el viernes son demasiado lejos frente a la embajada de Canadá para decirle que aquí ellos no tienen que venir a hacer nada pero ya no es a la embajada de Canadá es al palacio nacional porque a quien yo le pago para que dirija los destinos de este país no es a Canadá aquí le pagamos es a la amenaza a Luisa Binader para que dirija los destinos de este país hay que decirle a Luisa Binader que es lo que él tiene que hacer hay que llevarle a Luisa Binader atención atención aquí vamos a hacer vamos a buscar 10 mil constituciones de la república dominicana y a llevársela a Luisa Binader al palacio de justicia haga lo que dice la constitución no haga más nada hijo de su madre que maldita sea la hora que ese hombre llegó al palacio haga lo que dice la constitución no sea estúpido no crea que el pueblo es estúpido haga lo que dice la constitución no haga más nada y tendremos que llevar al congreso y tendremos que llevar donde quiera que haya una gente de un partido tendremos que llevar para allá porque ahí vi a Miguel Vargas Maldonado apoyando esto lamentablemente los PRDistas lamentablemente los PRDistas apoyan apoyan que hay una oficina de otro país aquí para ayudar a otro país coño pero que maldita estupidez porque disfrázalo di que van a ayudar a la república dominicana no van a ayudar a Haití en la república dominicana pero pero ellos creen que somos indios de verdad a Luisa Binader se le olvidó lo que pasó aquí en el 62 en el 62 fueron las elecciones cuando fue cuando fue que le dieron un golpe de estado a Juan Bosch vamos a hablar claro un golpe a Luisa Binader se le olvidó que aquí se han dado golpes de estado a Luisa Binader se le olvidó esa vaina yo que siempre hablo de democracia aquí ya voy a cambiar ya esto no es democracia porque ellos atentan contra la soberanía por lo tanto ellos son un gobierno antidemocrático y a los gobiernos antidemocráticos se les enfrenta con acciones antidemocráticas es un golpe de estado un golpe de estado que hay que darlo y lo voy a decir al paso para que el algoritmo de YouTube lo sepa a Luis Binader hay que darle un golpe de estado y quitarlo de la primera magistratura del país porque su servilismo su traición contra la república dominicana dominicana evidente por demás ya me da asco el nombre de Luis Sabinader ya me da asco a mi gracias gracias señores a los que se están sumando en este chat yo tenía para leerle las noticias hacer un análisis pero al final tuve que empezar a hablar señores porque esto no lo aguanta nadie esto no lo aguanta nadie señores esto que está haciendo Luis Sabinader en contra de la república dominicana pedirles a todos ustedes pedirles a todos ustedes los que están llegando ahora que por favor por favor suscríbete ya como está este día acabándose por fin viernes vamos a descansar un poco mucho calor sean bienvenidos los que están llegando por primera vez sean bienvenidos y pedirles por favor que se suscriban en esta plataforma de análisis político con Jaime Bobadilla compartan este video compartanlo con todas sus redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter en TikTok y también apoyarnos dándole a me gusta mientras tanto en lo que veo sus comentarios déjenme ir también compartiendo que no lo compartí en Twitter lo voy a compartir ahora mismo lo voy a compartir ahora mismo en Twitter este video miren ahí como yo lo comparto miren ahí déjame ver si ustedes ya lo pueden ver miren ahí como yo lo comparto yo abro mi Twitter le doy a compartir y le pongo Luis Sabinader y Canciller Roberto Álvarez lo voy a poner a sí mismo Álvarez atentan contra soberanía República Dominicana por oficina oficina de Canadá espérense Canadá en RD para Haití dale al link miren ahí ya lo que yo eso se pone sencillo y aquí voy a poner crisis crisis Haití Haití ya señores ahí lo compartí ahí lo compartí yo también se me olvidó hacerlo al principio pero nada señores gracias gracias a todos los que se están sumando en este video vamos a ver si llego a ver quienes fueron los primeros aquí está Epe Pinales activa activa y fue el like número 2 número 2 que bueno que estás aquí bendiciones para ti para todos nosotros nos dice Adriana Vargas Dios les bendiga muy buenas noches un abrazo fuerte despertando la conciencia de pies y de frente en pie de guerra llorando por la república dominicana wow wow el señor cuando el señor escuche nuestras oraciones él las escucha él las escucha lo que pasa es que tenemos que tener paciencia Dios es grande señores desde Atlanta Rafael Emilio Pimentel Quesada saludos Rafael José Fermín y desde la romana Alta Gracia Loida Zapata soy de los que dime en verdad este señor no quiere que se vaya es turco esa gente son árabes todos yo no entiendo buenas noches distinguido Jaime dice Nancy buenas noches distinguida Nancy siempre activa bendiciones también para usted Nancy por eso yo no apoyo a Miriam Germán ni a Jenny los doble este gobierno Dios mío uno a veces quiere como sacarle a alguien pero no hay nadie lamentablemente Atilán de la Cruz dice el presidente no es dominicano algo que nos duele a las personas es que nos mientan en nuestras wow eso es increíble yo a veces le digo a la gente a mi no me importa si dicen vamos a fusionar la isla porque uno se prepara hay gente que hay gente que está durmiendo pero yo no entiendo Luis Sabinader con esto que pasó hoy Luis Sabinader debería tener el repudio totalmente de la población y de desistir ahora mismo debería Luis Sabinader renunciar renunciar solamente por eso porque una de dos o Luis Sabinader o Luis Sabinader estaba totalmente al tanto de eso que dijo Canadá y es alta traición en contra de nuestra soberanía en contra de nuestro país o si lo ignoraba es un estúpido y lo ignoraba también y no tiene el control de su gobierno por lo tanto nosotros desde aquí les recomendamos a Luis Sabinader que renuncie renuncie y vete en 24 horas te vas y mira tú te vas de aquí Luis Sabinader y a los 6 meses nadie va a saber de ti vete huye 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 tú lo que haces es recular todavía tú lo que haces es recular tú no has hecho nada en este país Luis Sabinader un país lleno de un gobierno lleno de promesas y un gobierno lleno de decir que voy a licitar todo es voy a licitar voy a construir tú no has hecho nada tú te vas y no pasa nada pasarás por mi vida sin saber que pasaste así que vete Luis Sabinader vete de aquí vete tú no a nadie te quiere ya da náuseas tu nombre da náuseas tu nombre vete de aquí Luis Sabinader me tienes harto tú Luis Sabinader ya cansado buenas noches a Sócrates hermano bendiciones que bueno que estás aquí bendiciones para ti toda tu familia Yaniri Cabrera Sabinader es un abusador wow es un abusador un abusador Lourdes ese sí que es extranjero Luis Sabinader Ocoa B dice la papá y la mamá de Sabinader no son dominicanos porque nació aquí gran cosa Adriana Vargas Millie Johnson buenas noches Millie gracias por estar aquí íntegro social Sabinader cree que es presidente wow uno se cansa ya uno tiene que hablar como con sorpresa mira uno no se cansa de decirlo buenas noches a todos de parte de Nancy te cobre impuestos pero él no paga tú sabes muy bien dónde es que tiene su cuarto milagros polo Jaime Luis Sabinader lleva la fusión demasiado rápido y es que aquí no hay abogado del estado que lo meta preso porque eso está claro lo que él está haciendo vamos a ver otras impresiones Daniel Martínez Morillo Daniela Martínez Morillo buenas noches Jaime bendiciones yo tengo un pique yo tengo un pique mira que en la República Dominicana no hay respeto Abinader sigue mintiéndole al país ya se lo vendió a la se lo vendió o lo ha regalado oye oye como yo me lo imagino yo tengo un pique pero yo vengo oye yo estoy trabajando yo estoy trabajando con mi computadora y hablando con la gente pero es pensando en lo que voy a hablar aquí es para desahogarme de verdad señores para desahogarme porque es molesto que estoy de verdad si de mi mano si yo pudiera pedir un deseo que este hombre no esté ahí o que no haya ganado no me importa me dan un permiso que está llamando Don Pedro Bobadilla estoy con los amigos aquí hablando en el canal mandale la bendición a todos que bien mira papi háblame de Luis Abinader dejando que Canadá ponga una oficina aquí para ayudar a Haití pero no es oficina han puesto dos cosas en el pasaporte para darle los pasaportes al vecino más o menos me doy opción para que voten en el 2004 en el 24 si porque así es que ellos quieren ganar con los vecinos pero no pero esto es una oficina que quiere poner Canadá para ayudar al gobierno de Haití aquí en la República Dominicana mira no yo no sé si es Canadá yo sé que yo sé que donde van a entregar los pasaportes ya hay dos hay dos cosas para entregarle el pasaporte a los haitianos mira pero no la noticia de hoy de ayer y de hoy es que Canadá es que la República Dominicana aceptó que pusieran una oficina aquí que el gobierno de Canadá se instale aquí para ayudar a Haití que se instale aquí si tu crees que gane Luis Abinader con esto pero bueno Pedrín pero es que ellos no ganan ni que los americanos ganan nada los americanos ya no tienen dólar ya los americanos ya los americanos tú conseguías un dólar una mierda pero es quebrado que están los americanos ahora Rusia lo sometió ahora Rusia lo sometió que tienen que decir quiénes mataron a los Kennedy si voy a ver yo voy a ver esa noticia pronto bye papi hablamos bye bye ay 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 bye papi ya tú sabes la bendición a todos nosotros claro papi tú tienes tu cuarto seguro conmigo vamos a ver hablamos bye amén amén señores me iba a poner tigre él me llama y me habla bonito y me pide el cuarto 200 yo le mando algo siempre vieron a mi papá haciendo su análisis político lo escucharon haciendo su análisis político mira diciéndome algo ahí Canadá no tiene para mantener sus ciudadanos mucho menos para ayudar a los cristianos a los cristianos me imagino a quién tú te refieres con los cristianos ahí Francis saludo a Francis qué bueno que estás aquí Roberto Pérez cuando Ramfi sea presidente quiero que lo pongan en el puesto de interior y policía pero a quién Belki Rondón saludos y bendiciones para todos nosotros gracias Belki bendiciones para ti un abrazo un abrazo con todo y el calor que está haciendo Manuel Carela Raudi Rossi activo aquí con nosotros gracias Raudi Manuel Carela activo con nosotros también saludando a Epe Emergildo Severino tú y Yadira Marte arriesgan esto sí o sí bueno yo hablo yo hablo por mí claro yo admiro admiro a Yadira admiro a todos los patriotas a todos los nacionalistas pero caramba es que es que al final lo único que uno tiene es la forma de expresarse es decir las cosas como son para ayudar al país pero pero tenemos ya que jamaquear jamaquear la mata ya con decirle las cosas como que no no están dando resultados saludos para Love Angel activo aquí con nosotros Esperanza Pérez saludos y bendiciones ellos odian a los dominicanos Luisana Monwiler desde Suiza activa con nosotros yo le mandaré el saludo mañana cuando lo vea gracias Luisana si le diré le diré el nombre de todos ustedes ustedes van a ver dile saludos a tus padres yo voy a grabar un video con él un videíto que sea de un minuto un short y lo voy a compartir con ustedes mira para un viejito está chiquitico así con 80 años Abinader no lo quiere ni los ratones del vertedero de duquesa yo estoy de acuerdo porque hasta los ratones de aquí son más dominicanos Antonia Marte nos dice buenas noches para todos buenas noches Antonia gracias por estar con nosotros mira íntegro social dijo algo que yo apoyo yo apoyo eso que está diciendo ahí íntegro social porque eso también lo dijo Klob Yosef Klob Yosef dijo que Luis Abinader quiere ser el presidente de la isla de las dos naciones de eso dijo Klob Yosef y al principio yo lo ataque por eso y que lo que está diciendo este hombre pero me estoy dando cuenta que Luis Abinader quiere ser el presidente de los dos países él quiere ser el presidente de los dos países estoy totalmente de acuerdo contigo íntegro social Roberto Clemente pero hay familias que no tienen con qué comer con apagones sin agua y cada día tenemos más difíciles y les dan mil quinientos pesos para que digan cuatro años más tú sabes lo que es Mateo Ortiz saludo Jaime por Ranfi Trujillo desde Jacksonville Florida saludos hermano Mateo Ortiz desde Jacksonville nunca habíamos tenido a nadie de Jacksonville hemos visto de Miami hemos visto de Orlando hemos tenido personas aquí de Orlando qué bueno qué bueno que estamos adentrándonos más adentrándonos más en la Florida estuvimos a alguien que nos estaba viendo desde Luisiana y también desde desde Atlanta desde Atlanta o sea esa península de Miami Georgia y Luisiana que está al sur ese es el sur de los Estados Unidos activo con nosotros y con Ranfi todos Ranfi es dueño de la diáspora Ranfi es dueño de la diáspora pero ahora me voy a meter un poquito con lo que he visto de Ranfi es verdad que le han maltratado es verdad que le han injuriado pero él pretende él pretende someter a dos periodistas a dos comunicadores con relación a lo que han dicho él podía decir que hay que aclarar pero no decir que va a perseguir que va a someter porque parece un poco y no es que es injusto lo que él pide pero ya él es una figura que se perfila como candidato a la presidencia y he visto algunos periodistas que han dicho bueno entendemos lo que quiere Ranfi pero para él desligarse para que vean que él no es igual que lo que quieren como lo quieren comparar que él diga no 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 vamos a investigar eso y que digan que que se retracten buscar las investigaciones o soltar eso en banda pero no perseguir estoy de acuerdo con que él eche para atrás eso de de someter a los periodistas aunque tiene todo su derecho tiene todo su derecho de hacerlo pero es mejor porque él trabaja en su imagen como un hombre que va a trabajar por nuestro país eso es lo que yo quisiera ver de Ranfis gracias señores señores vamos a ver las noticias vamos a leer un poquito las noticias que fue lo que dijo Canadá que dijo el canciller y que ha respondido después el gobierno de de la voz de su de nuestro comunicador el comunicador del palacio el director de prensa del palacio Homero Homero Figueroa que también ha dicho con relación a esto del atentado a nuestra soberanía y porque él dice que no sabía nadie o sea ahora nadie sabe nada de lo que pasa en el gobierno de los de República Dominicana porque de verdad yo le creo que no hay nadie gobernando en este país bien señores recordarle por favor a los que se están sumando ahora que compartan este video denle a me gusta activen las notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que estamos al aire así que sin más preámbulos vamos a ver las noticias a la medida que fueron surgiendo a la medida que fueron surgiendo que dijo el listín el diario libre que dijo el diario libre cuando salió la noticia República Dominicana esto fue a las 8 de la mañana República Dominicana estuvo presente en reunión donde se trató apoyar a la policía nacional de Haití eso es lo que dice eso es lo que dice Canadá señores oigan aquí ministra de relaciones exteriores la honorable Melanie Yoli sostuvo ayer una reunión ministerial con socios claves para discutir la situación de seguridad en Haití el ministro la ministra Yoli agradeció a la comunidad del Caribe Caricón incluida Jamaica y otros participantes por impulsar el diálogo político entre los actores haitianos que tuvo lugar en Jamaica del 11 al 13 de junio mencionó que Canadá seguirá apoyando múltiples diálogos encaminados ampliar el consenso político sobre el tema de la crisis en Haití atención ahora de acuerdo con el comunicado la ministra Yoli también reiteró que Canadá continuará aprovechando sus importantes inversiones en Haití mediante el establecimiento de una célula de coordinación de seguridad conjunta que será dirigida por Canadá esta célula buscará mejorar la coordinación y movilización de los esfuerzos de asistencia de seguridad internacional trabajando en la estrecha colaboración con la policía nacional de Haití los socios internacionales y las naciones unidas para fomentar un entorno sostenible para la paz y la seguridad a largo plazo en Haití Canadá continuará sus esfuerzos en coordinación con socios clave para interrumpir las actividades de bandas armadas a través del apoyo logístico técnico y operativo así como cooperando con la policía de Haití de acuerdo con el comunicado de prensa en la reunión estuvieron presentes los ministros y representantes de los siguientes países y organismos internacionales Alemania Antigua y Balbuda Australia Bahamas Barbados Bélice la oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití Caricón Chile Colombia Costa Rica Ecuador España Estados Unidos Francia Guatemala Guyana Haití por supuesto Italia Jamaica Japón Kenia México Noruega Panamá Perú y la República Dominicana Reino Unido Ruanda San Cristóbal y Nieves San Vicente y Granadinas Senegal Suecia Suiza Trinidad y Tobago Unión Europea el PNUD y la PP eso es indicando los países que estuvieron en esa reunión pero esto lo están diciendo ellos el día de hoy en la madrugada porque ayer después que anunciaron que se iba a instalar esta oficina en la República Dominicana se almó el avispero aquí lo estuvimos viendo también anoche y luego han salido a desmentir a desmentir estas estas declaraciones de parte del gobierno pero que dice el gobierno miren lo que dijo el que participó el hombre que participó miren lo que dijo gobierno de RD dice no autorizar no ha autorizado a Canadá instalación de oficina para atender policía haitiana ahora se están echando para atrás señores perdón el gobierno dominicano esto fue hoy también el gobierno dominicano declaró que no ha autorizado a Canadá la instalación de una oficina en la República Dominicana que tiene el objetivo de atender la policía nacional de Haití esta información la dio a conocer el canciller dominicano Roberto Álvarez a través de su cuenta en Twitter es por Twitter que él habla o sea no ha sido un documento oficial que emitió el primer el canciller el canciller no dijo por las vías correspondientes por la cancillería no en su cuenta de Twitter como porque esto es un patio esto es un patio esto es un un colmado esto es un ventorrillo de país y él lo hace por Twitter que está bien que lo haga por Twitter pero luego de la de la carta del comunicado oficial de la República Dominicana no primero un tweet el gobierno de Canadá anunció este jueves que coordinará la ayuda internacional a Haití abriendo una oficina en República Dominicana que tiene el objetivo de atender a la Policía Nacional de Haití el artículo de la agencia de noticias internacional AFP señaló que la ministra de relaciones exteriores canadienses Melanie Yoli lideraría una unidad conjunta de coordinación de la seguridad ya que para que el apoyo de Canadá a Haití sea eficaz debe estar bien coordinado e integrado pero esa eficacia y coordinación no la buscan ellos en Haití ellos la buscan en República Dominicana y esto fue lo que saltó este hombre pero yo quiero que ustedes vean yo quisiera presentarles aquí como se ve algunas imágenes de este este hombre miren aquí esto esto fue una imagen que subió el listing diario esto fue un tweet que subió el listing diario esta es la reunión que sostiene Canadá con todos los países con todos los países mírenla aquí la están viendo si ustedes la están viendo déjenme ponerme con ustedes ahí mírenla aquí pero miren la imagen de cómo están y me imagino que los directivos la primera la primera la canciller de Canadá y otros funcionarios de Canadá miren todas las pantallas con todas las personas asistentes miren aquí ahora las personas que asisten no se ve bien la imagen admito que es un poco borrosa pero esa es nuestra bandera y esa es la silueta de Roberto Álvarez que estaba totalmente presente en la reunión cuando se designó a la República Dominicana para tener tener una oficina canadiense o sea de un país extranjero violando el artículo 3 de nuestra constitución sobre la soberanía y la injerencia y también violando el artículo 3 instalando una oficina en República Dominicana para que trate asuntos de otro país que en este caso es Haití ahí estaba el canciller y mira como lo ponen toda la prensa lo pone ahí porque de verdad esto es un absurdo de estas personas luego venir a retractarse después que participan en estas reuniones sabrá Dios todo todo lo que estas personas han aceptado en contra de la República Dominicana miren aquí lo que dice Ranfis miren aquí lo que dice Ranfis nos oponemos rotundamente a que Canadá coordine los asuntos de seguridad en Haití desde República Dominicana si quieren colaborar que lo hagan desde allá esperamos honestidad en las palabras del canciller bravo bien por el señor Ranfis Domínguez Trujillo esperamos honestidad no la obtenemos nos están mintiendo pero esperamos honestidad pero afirmamos que intentos disimulados de injerencia y unificación no lo permitiremos el señor Ranfis Domínguez Trujillo alineado totalmente alineado totalmente con todos los nacionalistas y patriotas de este país aquí nos dice Harold Fabián en otra cuenta de Twitter vamos a ver las reacciones señores el presidente Luis Sabinader tiene una doble agenda con el tema haitiano frente a las cámaras dice estar muy comprometido con proteger la soberanía nacional tras bastidores hace todo todo lo contrario esto es lo que piensa la gente vamos a escuchar a el comunicador Jaime Jaime Rincón vamos a escuchar que dice el tocayo Jaime Rincón Canadá quiere abrir perdón perdón señor déjeme buscar los audífonos perdón déjeme un segundín como le dije fue que llegué tarde señores llegué tarde del trabajo y no lo había ni siquiera preparado los audífonos déjeme ponerlo para escucharlo con ustedes déjeme un segundín aquí preparando preparándome ahora porque llegué y fue inmediatamente pero vamos a seguir con el tema vayan dándole ahí al corazoncito señores vayan dándole a los corazoncitos así vamos a escuchar ahora lo que dice el comunicador Jaime Rincón el tocayo pero saludos al tocayo Jaime Félix todavía no lo he visto si ha llegado vamos a escuchar ahora a Jaime Rincón vamos a ver estamos preparados aquí y ahora Canadá quiere abrir una oficina en la República Dominicana para brindar asistencia a la policía haitiana oigan bien ellos quieren abrir la oficina aquí vayan allá a Haití repito vayan a Haití allá es que está el verdadero problema y nosotros como República Dominicana no podemos permitir que esa oficina se aperture en la República Dominicana porque eso se presta para muchísimas vagamunderías como hemos conocido en el pasado si usted quiere ayudar a la policía de Haití vaya construyale destacamentos construyale hospitales construyale recintos habitacionales para la familia de esos policías pero allá en Haití no aquí en República Dominicana lo primero es que no podemos permitirlo porque debemos de respetar nuestra soberanía y nuestra seguridad y defensa nacional pero también la de Haití nosotros no tenemos que meternos en eso eso es un problema de Haití y el país que quiera hacer algo que vaya a Haití a resolverlo Canadá quiere abrir excelente excelente la exposición aquí el planteamiento de el tocayo Jaime Rincón excelente vamos a ver vamos a ver otro otro más otra impresión más que ustedes me acompañan aquí que más dice la gente miren lo que dice aquí Vinicio Castillo Semán él dice se me informan que estos dos ministros han estado detrás de involucrar a República Dominicana y su territorio para afrontar crisis haitiana contactos con Canadá y organismos internacionales si presidente Luis Abinader cede perderá desde ahora reelección con imagen histórica perjudicada el pueblo está indignado cuál es la imagen histórica perjudicada la de Luis Abinader histórica porque por traidor se verá como el presidente más traidor de este país Luis Abinader apañará su imagen para mí no tiene imagen yo lo siento pero para mí no tiene imagen vamos a seguir viendo las reacciones en Twitter que dice Geraldino González dice dice Geraldino escuchen aquí ahora resulta resulta que a través de un comunicado oficial el gobierno se ha hecho más patriota de la cuenta luego de participar en una componenda para instalar una oficina de Canadá en el país para ayudar a la policía haitiana la reacción de la sociedad dominicana fue que los obligó a echar para atrás atrás el adefesio y proyecto de traición contra la república dominicana para que tú veas como es lo que dice Geraldino González ahora el gobierno porque vamos a ver que es lo que dice Homero yo quisiera ver si hay un video de Homero diciendo esto ahora el gobierno quiere hacerse el patriota que va a luchar no que le echó para atrás eso si no es porque tú y yo yo que empecé anoche tú me viste aquí a mí nosotros estuvimos fuimos testigos atención tú me escuchaste a mí primero hablar de este tema y al otro día yo me sorprendí con la reacción yo ¿será que me vieron? ¿será que vieron el video mío? todo el mundo indignado con esta vaina es por esto oye oye lo que te voy a decir a ti a ti que siempre has estado conmigo Nancy Epe Pinales Belkis Rondón Sócrates Manuel Carela Luisana Moonweiler Ocoa Diro Diro que está llegando ahora todos los Francisco ustedes que están aquí día a día conmigo a veces creemos que lo que hacemos nos llama la atención y déjame decirte que muchas personas nos están mirando a ustedes y a mí a ustedes y a mí porque yo le digo a las personas entra entra un chat para que tú veas a los patriotas y entran y ven wow sí son personas estamos alineados todos y cuando replicamos todo esto el pueblo despierta los que están dormidos alzan la voz y pasa esto que el pueblo echa para atrás el pueblo no el gobierno echa para atrás señores pero si no le caemos encima a la ley de trata no meten la ley de trata si no le caemos encima a la ley esta al carnet fronterizo te acuerdas no meten los carnet fronterizo si no le caemos encima a esta categoría de habitante fronterizo no tuviéramos fusionado ya no hemos podido con los pasaportes no hemos podido ¿por qué no hemos podido con los pasaportes? ¿por qué? no hemos podido con los pasaportes por el los intereses que mueven eso y quiénes son los que manejan la compañía que se ganó eso que todo el mundo sabe que es Gilbert Vigio Gilbert Vigio que va a ser la perdición de Luis Abinader este Gilbert Vigio va a ser la perdición de Luis Abinader no se ha podido por los grandes intereses que esa vaina mueve y que por ahí bueno te oyeron a Pedro Bobadilla el análisis que hizo mi papá que es por ahí es que van a querer buscar los votos que le hacen falta por ahí que van a buscar los votos que le hacen falta vamos a seguir viendo señores pero lo que te quería decir es que a pesar de que uno vea como que a veces no llega el mensaje el mensaje está llegando ayer fue un día que se inició un mensaje con una chispi y ya hoy hizo que el gobierno echara para atrás algo vamos a escuchar que dijo Ricardo Taveras ex ministro de ex director de pasaportes creo que fue director de pasaportes y director también de migración vamos a ver que dijo Ricardo Taveras el desmentido de Cánada a la afirmación del canciller de que ignoraba el tema de su oficina haitiana en República Dominicana evidencia una vez más que el eje del gobierno de Luis Abinader con el tema de Haití consiste en mentir tú estás escuchando el eje del tema de Luis Abinader con Haití consiste en mentir por lo tanto yo desde aquí te digo Luis Abinader miente puedes decirlo a la franca no sientas temor no sientas miedo Luis Abinader te ha engañado impunemente porque él cree que tú y yo somos unos pendejos pero siempre ha sido un mentiroso y esa es el esa es su su política de gobierno la política internacional de Luis Abinader solo consiste en esto Abinader miente comparte este video y donde quiera que lo compartas en el mensaje pon eso Abinader miente porque esa es la política actual del gobierno dominicano mentirle engañar a todos y cada uno de los dominicanos señores vamos a seguir viendo las impresiones las impresiones muy buenas muy buenas Kirina Leclerc llegó Kirina Leclerc está aquí pónganse los pantalones nos vamos a poner los pantalones nos vamos a poner los pantalones Kirina bendiciones para usted Kirina Leclerc bendiciones gracias a todos por estar aquí vamos a ver ahora seguir viendo las impresiones de Twitter que el Twitter está encendido encendido con este tema miren aquí lo que dijo Robert Cabral el presidente Abinader tiene que explicar al país de manera diáfana y precisa hasta donde el canciller dominicano Roberto Álvarez ha comprometido al país en el programa unilateral canadiense de montar en RD un centro de asistencia de seguridad policial para Haití porque si porque como dice él es unilateral porque si Canadá dice que va a poner la oficina aquí y el canciller dice que no que nunca se ha hablado con Canadá esto fue Canadá fue Canadá la que decidió hacerlo de manera unilateral abusando contra la República Dominicana no que sea claro porque ya salieron las fotos de él estando en la reunión que sea claro y le abre al país y que deje la vagabundería que su vagabundería nunca nadie se ha metido con ella sabiendo que su esposo el esposo del canciller es haitiano y maneja la seguridad de su seguridad personal nunca nos hemos metido con esa vaina ni nos importa pero ya se está viendo y esto es demasiado absurdo demasiado burdo lo que usted está haciendo canciller usted tiene que ver ales por la República Dominicana y no queremos chisme de vieja loca como usted una vieja loca que va que va a una reunión acepta toda la vaina por dádivas políticas por dinero porque que lo mueve usted el amor el amor a Haití lo mueve que estamos claro que aquí se hable de dinero que estamos claro que se habla de dinero que manejan todas las ONG y todos los programas de las Naciones Unidas no hay una reunión que usted vaya que no comprometa a la República Dominicana y nunca se le ha tomado en contra que su esposo es haitiano pero no importa que usted tenga esa orientación y que su esposo sea así no importa pero porque todo lo hace a favor de Haití porque hay conflictos de intereses conflicto de interés tiene el canciller y mientras más esté el canciller dominicano en la República como ministro mientras más siga Roberto Álvarez como ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores más daño le va a hacer a la República Dominicana pero él no hace nada que no le acepte el presidente Luis Abinader que es tan charlatán como él porque es el que te miente a ti Roberto Álvarez ha hecho lo que siempre ha hecho engañarte engañar a los dominicanos eso es lo que siempre ha hecho Roberto Álvarez miren el comunicado miren el comunicado señores el comunicado del gobierno que ni siquiera fue un video ni siquiera fue nada fue simplemente fue simplemente un tweet miren aquí lo que dice Homero Figueroa déjenme ponérselo aquí por razones históricas República Dominicana no puede participar en ninguna iniciativa que la compromete en realizar acciones directas en Haití seguimos abogando por la participación de la comunidad internacional en una solución definitiva como vocero del presidente Luis Abinader y como afirmara el canciller nuestro país no ha aceptado ni aceptará en el futuro ninguna iniciativa que afecte la soberanía dominicana nuestra política con respecto al tema se mantiene invariable pero aquí miren lo que le ponen peor aún cuando el país que tenga derecho a hacer lo que le dé la gana aquí mira lo que sale del diario Canadá liderará la célula de república en república dominicana para ayudar a Haití y Canadá abrirá una oficina dominicana en Haití pero eso lo ha dicho el gobierno de Canadá y la ministra de Canadá ahora que va a decir la ministra de Canadá que donde dije digo era Diego era Diego a la verdad que a ti y a mi nos están viendo la cara de estúpidos a ti y a mi nos están viendo la cara de estúpidos vamos a escuchar a la diputada Hilary Fiordaliza a ver que dice no la he escuchado solo sé que ya es patriota siempre ha estado a favor de la seguridad en la frontera y en contra de muchas cosas de las políticas de este gobierno porque atentan contra nuestra soberanía vamos a ver que dice la diputada Fiordaliza mi legisladora en otra orden Canadá pues ya va a instalar una oficina aquí en la República Dominicana para tratar el tema haitiano ¿qué le parece a usted? Mira yo creo que Canadá aplaudo el interés que tiene Canadá de resolver ayudar a resolver las problemáticas que hay en Haití pero donde Canadá debió ir a instalar sus oficinas fue en el mismo Haití donde están las problemáticas no es en nuestro país ¿por qué? ¿usted cree que hay un trasfondo hay un interés marcado? ¿qué usted tiene? Mira es lo que se ve esperemos que no ¿qué es lo que se ve? que que quieren legalizar lo lo que no debe de legalizarse y que quieren venir a nuestro país a abogar por los ilegales haitianos que sí que están en nuestro país que yo espero que que nosotros no nos dejemos influenciar por ningún país y por ninguna organización que nosotros aboguemos y luchemos por lo que creemos que es defender nuestra dominicanidad debe rechazarlo de plano el gobierno debe rechazarlo de plano debe de rechazarlo de plano fueron las palabras de hillary fiordaliza fiordaliza peguero de san pedro de san pedro creo que ella es de san pedro cierto epe epe fiordaliza es de san pedro si mal no recuerdo así que ahí está ahí está una señores esto es un ejercicio que debemos hacer nosotros yo voy a yo voy a compartir con ustedes mi canal de whatsapp será será así oigan lo que vamos a hacer un canal de whatsapp para que ustedes me envíen sus videos será eso que hizo ella ya duró un minuto diciendo no se debe aceptar eso eso es un mensaje debemos subirlo a las redes sociales o ponerlo aquí pero todos nosotros debemos sacar un videito ustedes se recuerdan el video que yo hice esta mañana que he recibido el apoyo de ustedes yo hice un videito esta mañana es así de sencillo suban un video sencillo y díganlo no hay que no hay que no hay que ser no hay que heredar hacer un video bueno yo meto mucho la pata aquí hablando con ustedes ustedes me han soportado mucho gracias le doy a ustedes y al señor primero a dios y luego a ustedes porque yo aquí he aprendido mucho grábanse un video no le de pena como lo vean pónganse pónganse tranquilos como están en su casa yo grabé ese video caminando para el trabajo vamos a ver el video que yo hice esta mañana para que ustedes vean que sencillo es simplemente es decir algo vamos a ver el video que yo hice esta mañana el short un short para ustedes yo lo hago para ustedes pensé eso y decidí déjame compartirlo con ustedes miren aquí el short lo que yo hice esta mañana el short es un corto miren aquí que fue lo que yo dije a la verdad señores que el himno nacional nos los advirtió con Luis Abinader cuando dice ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil y esto es lo que oh oh se me frisó se me frisó vamos a ver que es lo que pasa ha demostrado ser Luis Abinader un esclavo de la comunidad internacional un indolente de su país y un servil a los aprestos en contra de la república dominicana Luis Abinader es la amenaza de este país y lo peor de todo es que te miente te miente cuando dice que no hay solución dominicana a la crisis haitiana el problema es que es Luis Abinader precisamente la única solución a todos los problemas de Haití mira como Canadá es que anuncia que va a poner una oficina para ayudar a Haití ni siquiera el mismo presidente lo dice porque no tiene no tiene valor para decirlo lo que si él no tiene es vergüenza eso es lo que él no tiene vergüenza así que recuerda Luis Abinader te miente pasa feliz resto del viernes ya ahí ustedes vieron señores eso es sencillo eso es grabar un video sencillo grabar un video sencillo fue esta mañana cuando iba a parar el trabajo de que yo voy a hablar hoy iba a hablar de este mismo tema y miren el boom que hizo esto así que somos todos no porque Fiordaliza sea sea diputada no porque Fiordaliza sea diputada es que está bien lo que ella diga ustedes me entienden lo que quiero decir ustedes tienen derecho ustedes son los que ponen al presidente díganle al presidente lo descontento que ustedes están grábense o pongan o pongan escriban en Facebook escriban en Twitter para que llegue este llegue este mensaje gracias a todos los que se han estado sumando con nosotros aquí alrededor de 160 personas ahora mismo con nosotros hablando de este tema señores de este tema que Luis Abinader de verdad que sí esto es un atentado esto es un total atentado contra la República Dominicana y por qué yo digo señores por qué yo digo que es un atentado primero o podría ser un intento de atentado porque hay personas que dicen yo he visto en las redes sociales como que pudo haber sido una bola como tirar eso para que Canadá lo anuncie para ver la reacción de la gente para luego si la gente lo coge suave pone en la oficina si la gente se muere pero eso no es así señores no creo que la idea sea de que vamos a ver que piensa a Luis Abinader no le importa lo que piensa la gente y créeme atención lo que te digo aquí Luis Abinader no le importa lo que tú pienses ni lo que tú digas a Luis Abinader no le importa el acuerdo de confraternidad y de paz perpetua que tenemos con Haití a Luis Abinader no le importan ni los haitianos ni los dominicanos le importa su dinero a Luis Abinader no le importa para nada la soberanía esa oficina esa oficina que han anunciado que van a poner la van a poner por encima de ti y por encima de mí porque es que a esa gente no le importa un tres pepino esa gente no le importa tú ni le importo yo esa oficina va porque fue Canadá que la anunció esa oficina va ese gobierno ha dado 100 millones de dólares tú crees que Luis Abinader le va a prohibir esa oficina esa oficina va a estar disfrazada de cualquier cosa pero va a ser una oficina que va a trabajar para Haití para la seguridad de Haití en República Dominicana y el llamado es que tenemos que estar atentos tenemos que estar atentos y vigilantes tú y yo y donde quiera que se vea una vaina desde Dajabón con Manuel Carela desde Puerto Plata desde Peralvillo desde La Romana desde San Pedro La Romana con Altagracia y San Pedro con Epe desde Santiago desde donde esté Belkis donde esté Nancy donde esté todos los dominicanos donde esté el más humilde de los dominicanos vamos a llenar las redes sociales de fotos donde quiera que veamos cualquier movimiento de este gobierno o de una empresa extranjera trabajando y donde veamos cúmulo de migrantes irregulares tirarle la foto y denunciarlo ahí están poniendo la oficina aquí están poniendo la oficina vamos a hacer que no tengan sosiego que este gobierno no tenga sosiego Luis Sabinader no se merece un día más en este país Luis Sabinader no se merece un día más gobernando y si va a gobernar que sea desesperado que sea desesperado que le den ganas de renunciar vamos a hartar a Luis Sabinader así como tiene él al gobierno harto al país harto al dominicano harto vamos a hacer que él sienta el hartazgo también que se sienta nervios donde quiera que vaya vamos a ir todos en turba donde quiera que le esté vamos a tomarle fotos donde quiera que haya una construcción donde quiera que haya un movimiento porque esta oficina va esta oficina va y la van a poner en contra tuya así que tenemos que estar atentos ya esto no es de Jaime Bobadilla esto no es de Jaime Bobadilla señores este canal somos muchos canales son 7000 canales que tenemos aquí todos nosotros tenemos que salir y hacer nuestros videos poner nuestra foto mira lo que está pasando vamos a denunciar a esta amenaza esto es una amenaza Luis Sabinader es la amenaza a tu soberanía mira como han salido en la prensa un hospital totalmente que ya no cabe nadie y de que logro me está hablando mira que yo no ataco al gobierno como gobierno entiendes lo que te digo porque para la crisis que ha provocado Luis Sabinader bien estamos estamos manteniendo 4 millones de personas alrededor de 4 millones de personas lo que generan divisas en este país los adultos estamos manteniendo casi 30 millones de gente casi 30 millones de gente y estamos asumiendo la carga que ni las grandes potencias han podido entonces esta es la pregunta que yo te hago esta es la pregunta que te hago ponme aquí en los comentarios si Estados Unidos no ha podido resolver la crisis en Haití en todos los años que ha estado invadiendo Haití si no ha podido Canadá ni ha podido Francia ¿por qué quieren que la República Dominicana sea el que ayude a Haití? ¿por qué quieren que la República Dominicana sea la solución de Haití? ¿por qué Luis Abinader cada día dice que él es la solución a la crisis haitiana? porque yo no me llevo de lo que sale de su boca porque sé que ella me miente yo me llevo de sus acciones y sus acciones es que Luis Abinader es la solución a la crisis haitiana ponlo aquí en los comentarios si no pudieron las grandes potencias ¿va a poder República Dominicana? señores mañana es sábado mañana es sábado vamos a estar atentos a todo lo que ha estado pasando y voy a hacer un video quiero un video más interactivo mañana quiero estar con bueno yo lo voy a abrir lo que me acompañen quiero un video interactivo vamos a leer los comentarios porque hoy no pude muchas informaciones muchos muchos de mis análisis de lo que quería hablar y no he leído tanto sus comentarios mañana vamos a hacerlo un video más interactivo vamos a ver de qué podemos hablar mándenme los comentarios de los videos Jaime vamos a hablar de esto o vamos a hacer tal cosa para prepararlo aquí y leer más sus comentarios ver escucharlos a ustedes que ustedes piensan vamos a hacer eso mañana una buena una linda dinámica con ustedes gracias a todos gracias a todos los que están acompañándonos desde el día de hoy vamos a ver vamos a ver quienes estuvieron con nosotros desde un principio aquí tenemos a José Ureña no tenemos presidente Raymond Arias no es que no han podido es me imagino que es que se lo han robado todo que no es que no han podido Delcy Gutiérrez a Binader no les interesa el bienestar del país no mañana mañana yo tengo clases yo estudio locución ya estoy terminando gracias a Dios estoy terminando ya la locución y salgo a las 4 de la tarde desde las 9 de la mañana yo voy a hacer un videito voy a hacerle un videito a ustedes mañana allá cogiendo clases para presentarlo con ustedes simple han cogido dinero y nosotros lo pagaremos exactamente como dice Belkis gracias para Chali Chali Gutiérrez no no perdón me estoy confundiendo Chali Delcy Gutiérrez es que está aquí Francisco Ventura aquí está Chali Valerius él maltrata a los compas Love Angel saludo Love Angel buenas noches Vicky Cuevas Vicky si llegaste ahora míralo desde un comienzo hoy está de lujo este análisis lo que pensamos con relación a la intromisión de Canadá de querer poner una oficina aquí y la intromisión de República Dominicana de poder de si acepta eso en contra de Haití también un atentado contra nuestra soberanía así que no te lo pierdas Vicky gracias por estar aquí a Panorama Urbano TV a Ocoa B muy activo Ocoa con todas las chicas ahí conversando que bueno a Ana Domínguez activa con nosotros José Fermín Belkis Nancy a Ana Domínguez gracias también por estar aquí a Luisana desde Suiza a Ramón Ramón de los Santos a todos los Francisco Francisco Ventura activo pero a todos los Francisco mira Francisco Morel aquí también donde está y señores gracias a todos por la gentileza de su atención recordarles compartir este video con todas sus redes sociales y a los que aún no se han suscrito les invitamos que se suscriban y activen la notificación dándole a la campanita y aceptando todas las notificaciones y también apoyándonos con un me gusta gracias a todos por la gentileza de su atención nos veremos mañana en un video más de análisis político con Jaime Bobadilla que el Señor les bendiga que el Señor les dé la salud a ustedes y a toda su familia y que el Señor proteja a la República Dominicana y nos acompañe en esta lucha pasen todos muy buenas noches